Carlos Liguay, presidente de Conagopare, Chimborazo, habló del recorte presupuestario de las 45 juntas parroquiales de la provincia. Esperando de los recortes presupuestarios, se ha enviado ya un documento a la Procuraduría General del Estado para emitir, porque nosotros nos han hecho los recortes presupuestarios sin un documento oficial, sin un acuerdo administrativo, no nos han hecho conocer, simplemente nos han hecho los recortes presupuestarios. Estamos esperando ese documento legal para poder actuar ya a nivel del Conagopare Nacional y a través de los 24 Conagopares que forman el país, y de esta manera poder ya dar el manifiesto y dar ya alguna respuesta a la ciudadanía, básicamente a los presidentes que nos están presionando también sobre este tema que es muy importante de los presupuestos. Los recortes van de un porcentaje del 6% en algunas juntas, hasta el 60% en algunas juntas que tienen mayores presupuestos. Como usted mismo decía, nosotros como presidentes nos limitan, nos atan de las manos para no poder ejecutar los proyectos de inversión, básicamente nos estamos convirtiendo en entes simplemente de asesoría, porque no tenemos los presupuestos para realizar proyectos, programas de inversión, que es lo importante que estamos nosotros ejecutando en cada una de las juntas parroquiales. Es muy lamentable lo que estamos pasando y ojalá desde la ciudad de Quito, lo repito porque el Conagopare Nacional está encabezado, está empoderado en este proceso, a través del departamento jurídico también se van a realizar las acciones legales sobre estos ilegítimos recortes presupuestarios que se dan no solamente en Chimburac, sino en todo el país. Justamente en semanas pasadas o días pasados tuvimos un documento ya de parte del Ministerio de Finanzas, un acuerdo, un compromiso que se firmó en la ciudad de Quito, en la que se involucró también a la presidenta nacional del Conagopare Nacional, como es la ingeniera Gila Rivera. En la que se estableció algunos compromisos, a partir del 15 ya de este mes, se iban ya a desembolsar los recursos económicos a tiempo, porque lastimosamente no estábamos recibiendo las alícuotas mensuales en el tiempo correspondiente. Desde este mes de septiembre, desde el día 15, pues hay acuerdos y compromisos para que esto se vaya igualando el Ministerio de Finanzas, se vaya igualando las alícuotas y los depósitos a cada una de las cuentas parroquiales de Chimborazo. Mencionó los problemas financieros que pasan en Conagopare, Chimborazo, por el recorte presupuestario ya que la institución recibe aportes de los gobiernos parroquiales. Dentro del Conagopare, Chimborazo, hemos tenido también que realizar algunos ajustes, obviamente ajustes presupuestarios. Hemos tenido que incluso agradecer a algunos técnicos porque los presupuestos también, ustedes conocen que el Conagopare, Chimborazo funciona con aportes de los gobiernos parroquiales y al tener recortes en los gobiernos parroquiales también tenemos recortes a nivel del Conagopare, Chimborazo. Las áreas más fuertes que tenemos aquí en Chimborazo es sobre lo que es estudios técnicos de infraestructura civil. También contamos al momento con un ingeniero civil en base a los presupuestos que tenemos, tenemos que acomodarnos también aquí en el Conagopare.